En Los Reyes, La Paz, dos personas estuvieron a punto de ser linchadas luego de que el conductor de un auto atropelló a una niña que falleció. Los vecinos detuvieron a los presuntos responsables e intentaron lincharlos hasta que la policía llegó y los rescató, pero los vecinos quemaron las patrullas. La camioneta iba a exceso de velocidad en una zona escolar a la hora de la salida de los niños, cuando atropellaron a la niña de aproximadamente nueve años, quien falleció. A mi hija la mató, la aplastaste, hijo de tu pinche madre, pero no la vas a matar. El presunto responsable de la muerte de la menor fue llevado ante las autoridades. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm, participa en Imagen Televisión.